Atención, dardo enemigo en su zona. Blanco eliminado. Para el desguace. Aniquilen a todos los enemigos. Un aviso para los enemigos de los 54-Y. Sigan así, lo lograremos. Prophet exterminado. Un aviso para los enemigos. 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 Blanco abatido. Aniquilen a todos los enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue el compañero! Uy, que tiraco me he sacado Vamos, colateral, ahí lo lleváis ¿Cómo era, Héctor? Mierda, un... ¿Cómo era? Un poquicho, un poquicho, estoy pillando un poquicho Mierda, otra Que lo dice, me hace gracia Estoy pillando un poquicho Que bueno Venga, otro colateral Ahí lo lleváis Mierda, vete a tu casa, hija Un poquicho, ¿eh? Porque tienes que decir un poquicho Que no me sale del coño, cojona Se lo voy a subir, eso es lo que han dicho Mala leche Ahora todos los seguidores se te van a volver en contra tuya ¿Qué onda? ¿Qué onda?